Hola a todos nuestros amigos quienes nos han dado la oportunidad de escucharnos y vernos este tiempo que llevamos en youtube les damos las gracias a los viejos amigos que se han suscrito a nuestro canal y también queremos agradecer a todos aquellos nuevos amigos que se están suscribiendo estamos dando inicio a esta nueva etapa de vídeos los cuales están cargados de propuestas y sugerencias que ofrecen una perspectiva más amplia la cual podrá ser de ayuda para cualquier circunstancia de tu vida primero que nada quiero comentarte algo que tal vez ya sepas pero tal vez otros buenos amigos no lo sepan y es que tenemos que seguir las reglas de youtube para poder seguir adelante sin amonestaciones por lo que hemos decidido que una sección de nuestros vídeos estarán ligados a la metáfora de la granja película que te invitamos a ver para que entiendas un poco de lo que trata esto o si deseas leer el libro estaría mucho mejor estaría bien si dejas en los comentarios lo que quiere decir cada personaje tanto en los comentarios de este vídeo como en los de la película de la granja quien mejor describa de manera concisa y breve los personajes y su rol su comentario será fijado y así todos podamos comprender de lo que trata esta saga que te ofreceremos el link de la película te lo dejamos en la descripción de este vídeo y en los comentarios sólo para estar bien entendidos y adentrándonos en el contexto de esta obra te comento lo siguiente esta metáfora la adaptaremos a nuestra época y a los nuevos acontecimientos de nuestro tiempo ya que los cerdos y los granjeros han mutado los únicos que no han mutado son el resto de los animales y el comerciante que se mantiene lejos de la granja pero finalmente es quien mueve las finanzas de todas las granjas no importa que dichas granjas tienen como jefe a un cerdo o a un granjero el autor de la obra originalmente le escribió señalando las vicisitudes de un sistema bien estructurado el cual se apoderó de rusia allá por el año de 1922 dándonos un panorama de cómo vivían esas personas bajo ese régimen quiero abrir un paréntesis aquí yo admiraba mucho ese régimen admiraba esa filosofía pensaba que era lo máximo pensaba que era la meta para que todos fuéramos iguales pero lamentablemente no es así lentamente me fui dando cuenta que todo fue un truco para mantener a muchos animales inocentes e ignorantes en una igualdad pero en una igualdad de desgracia los únicos animales que representaban a esa granja y que el mundo admiraba y sigue admirando eran unos cuantos y esos cuantos eran los cerdos o su familia y amigos los pocos animales sin parentesco o amistad que eran seleccionados era porque realmente eran aptos y tenían habilidades que el resto de los animales no tenía pero al final de su vida su paradero era como el del caballo probablemente ahora algunas personas se sientan ofendidas pero mi deseo no es ofender a nadie sino mostrarles lo que he aprendido y eso lo iremos exponiendo en todos los vídeos que publiquemos remedios y yo dicho de otro modo tanto en los vídeos de sagas análisis de música análisis de fragmentos de películas y en vídeo playlist te expondremos temas con gran valor no importa si es de análisis de fragmentos de una película que tal vez no te guste tanto o de alguna canción que se te haga ridícula lo importante es la perspectiva que te daremos para que puedas tener un panorama más amplio de esta forma podrás comparar y evaluar las circunstancias en las que nos encontramos que quede claro que no estamos a favor del consumismo y el capitalismo y el capitalismo desmedido quiero compartirte que hay un punto medio entre el capitalismo y el comunismo siempre nos han hecho ver que la izquierda y la derecha son las únicas dos opciones que tenemos para poder elegir entre un sistema u otro cuando en realidad son dos brazos que conforman un mismo cuerpo dicho cuerpo difícilmente se deja ver pero trataremos de ser lo más cuidadosos que podamos para que tú lo vayas descubriendo aquí en méxico estamos en épocas electorales y es probable que tal vez me llueva pero quiero dejar una cosa bien clara y después la desarrollaré en compañía de remedios más a detalle los dos brazos siempre hay que analizarlos lo mejor que se pueda y el que sea más favorable para la granja ese es el que hay que elegir lo único que puedo decir es que la derecha está totalmente corrompida es como el granjero borracho y responsable que dice estupideces para que los pobres animales sigamos confiando en él y hay una supuesta izquierda que se unió con otra derecha que es todo un frankenstein y para mí es igual o peor que el actual granjero que tenemos ahora bien veo a una izquierdista que ya no es tan izquierdista y tiene tintes nacionalistas a mi parecer esta es la mejor opción que tenemos aquí en méxico además que casi todo el pueblo lo quiere eso sí quiero aclararte que si llega a ganar la única solución para que este personaje no llegue a mutar en un cerdo es que los mismos animales estén pendientes de sus movimientos somos muy confiados y queremos que todo lo hagan por nosotros cuando en realidad debe de haber una participación animal para que la granja marche a la perfección nos gusta ser lo más claros que podamos y queremos decirte que el comerciante no va a desaparecer y aunque tal vez no lo puedas ver granjeros y cerdos de todas las granjas siempre le pagarán el tributo para que su granja no sea atacada con una excusa barata por ejemplo las granjas de allá por las pirámides de yiza después hablaremos más a detalle de estos comerciantes porque la mayoría de los animales desconocen y que son los que intervienen en un porcentaje muy alto en las granjas del mundo lo importante es que podamos vivir lo mejor que se pueda en la granja lo más importante es que la granja esté lo mejor administrada y ordenada que se pueda no importa quién la administre en estos momentos la granja en la que vivo es todo un chiquero y hay mucho animal que está atacando y robando a la propia granja y a sus hermanos animales debido a la pésima administración que han dejado estos granjeros viciosos para despedirnos queremos decirte que iniciaremos con los vídeo playlist además de los análisis con un toque o tal vez un mucho de interpretación personal que haremos de fragmentos de películas y canciones recuerda que no importa si tal vez no te gusta mucho dicha canción o película analizar lo importante es el enfoque que daremos en su interpretación y dicho enfoque estoy seguro que te servirá como herramienta para que tu vida sea más plena de este modo serás consciente de los acontecimientos que muchos consideran producto del azar las sagas por el momento tendrán que esperar un poco pero iniciaremos con ellas lo más pronto posible muchas gracias por acompañarnos en estos vídeos y a partir de hoy dejaremos en la bandeja de los comentarios el link de facebook por si gustas platicar a continuación te presentaremos un texto el cual dejaremos en el inicio de todos nuestros vídeos y nos gustaría pudieras leer a detalle para una mejor comprensión de nuestros objetivos este es tu canal comparte los vídeos y déjanos tus comentarios somos un canal el cual expone temas de muchos ámbitos convertidos en sátiras o sagas pero sobre todo los que están enfocados a un probable futuro sombrío analizamos canciones y películas con el objetivo de informar y compartir conocimiento los vídeos que realizamos nos turnaremos remedios y según sea el tema abordamos temas de todo tipo desde los que en apariencia son buenos como malos pero también damos recomendaciones y propuestas de este modo ponemos nuestro granito de a